¡Hola mis amigas hermosas! ¿Qué tal? ¡Bien! El tiempo es tan caliente. Sí, sí, muy caliente. Deseo un nuevo. A mí también. Que mi familia y yo fuimos a la playa el fin de semana pasada. Oh, quiero ir a nadar. A mí también. Tú estás afortunada. Deseo que fuera a la playa también. Sí, sí, muy caliente. Estamos en conjunto al mediodía. Que no pueden nadar porque es tan caliente. Así que simplemente descansar bajo la sombra de los arboles en la tarde. Me gusta ver la puesta de sol. Siyempre, nos servieron con comida deliciosa. Que normalmente beben cerveza en las noches. Pero a veces prefieren quedarse en la cabina para descansar temprano. Que realmente se divertieron en la playa. Pero nuestro cuerpo me duele mucho cuando ligamos aquí en Manila. Su cuerpo doler, tú sabes, me duele parte posterior. ¿Realmente? ¿Por qué? Amo realmente bailar. Pero a veces estoy cansado. Mis daños de los pies debido a muchos movimientos. Uh, mi cabeza lastima especialmente cuando mi danza necesita la porción de giro. Y también a veces me duelen mis humbras y espalda. Pero, de todos modos, todavía amo ejercitar porque es la mayor del ejercicio de la saludable de que cualquier persona puede disfrutar. ¡Eso es! ¡Wow! Enseñemos a cómo bailar. ¿Acepta que tiene gusto de bailar? No, no soy buena en el baile. Amiga, sablando en bailar, me amirad un concierto anoche. ¡Woo! Realmente, en un festival. Super Generation. ¡Woo! Son realmente buenos en el baile. Desperte ayer con un regalo de mi madre. Es entrada para el concierto de la Super Generation en Araneta Coliseum. Yo feliz porque son mi venda preferida. Tengo gusto de sus canciones y son muy buenas en el baile. El concierto comiense en alas 6 de la tarde. Salgo la casa en alas 4 de la tarde y cogo un tricycle que iba a Bonnie. Alide me transbordo un jeep que iba a la estación MRT. Después, cogo la linea 3 en Bonnie Avenue, dirección North Avenue. Bajo en Araneta Center, Cubao Station, sale el tren y fuwi al Coliseo Amoral en Concierto. Elios es grande. Disfrute realmente del concierto. ¡Gi, gi, 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 gi! ¡Wooow! ¡Tengo gusto, Elios! ¡Muy mucho! ¡A mí también! ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No me gusta una persona, rica pero muy orgulloso. No me gusta una persona, que es guapo pero no cortes. No me gusta cualquier otra persona, me gusta usted mucho. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta bailar, la canción de mi amor. Me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta demostrar mi amor por ti. Me gusta de él, cuando usted me anima a continuar viviendo. Debido a que es todo lo que me gusta, lo único que mi corazón le gusta. No me ames, no me ames, no me ames, no me ames.